Muy buenas tardes, gente bonita de Bienvejecer, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos esta tarde. El día de hoy está conmigo un invitado muy especial, él es Jaume Ward, él es un cuidador de España que nos trae información muy interesante y muy importante acerca de los cuidados profesionales y específicamente sobre el tema del cual vamos a hablar del día de hoy, que son los desafíos de los cuidadores. Así que vamos a tratar temas para todas las personas interesadas en cuidar y para todos los que ya están cuidando. Vamos a hablar sobre muchas, muchas cosas de interés. Jaume, ¿cómo estás? Muy buenas noches para España, buenas tardes para México. Aquí estamos, recién llegado de trabajar, cansados, pero contentos y orgullosos de mi trabajo y me encantaría que la gente prestara atención a mi testimonio porque la verdad es que es muy interesante y muy interesante para la gente que ya se está dedicando al mundo del cuidador y para la gente que quiere iniciar en el mundo del cuidador. Siempre va bien tener un testimonio para coger fuerzas, para saber y prepararte de lo que te espera. Correcto. Quiero leer un poco acerca de tu experiencia y de tu biografía. Eres un cuidador de personas mayores y asistente personal de personas con diversidad funcional. ¿A qué te refieres con este concepto, con este término de diversidad funcional? Diversidad funcional, ¿por qué? Porque básicamente la palabra discapacidad se considera discapacidad o minusvalía ya se considera un insulto, digamos, por decirlo de alguna manera, malpreciar a una persona con dificultad. Entonces, el apodo oficial, digamos, que es diversidad funcional, pero es entre paréntesis a una discapacidad o a una minusvalía. Claro. Bueno, también entendiendo un poco que no todas las personas, y ese es uno de los detalles del cuidado, ¿no? No todas las personas mayores van a requerir de tus servicios, ni todas las personas con alguna discapacidad en un grado no mayor va a requerir de alguien, de un cuidador como tal, ¿cierto? Bueno, es que ahí lo que estabas comentando tú ahora, ahí está la diferencia. Es que no es lo mismo cuidar que asistir. ¿Me explico? Ok. Sí, sí. Entonces, punto número uno, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que cuidar es mucho más específico, abarcar muchas más cosas que asistir. ¿Por qué? Porque asistir, ¿qué quiere decir asistir? Asistir quiere decir que la persona te va a decir qué necesidades tiene y hasta dónde tú tienes que llegar. ¿Sí? Muy bien. Y cuidar, y cuidar, tú ya tienes tus tareas asignadas de soporte hacia esa persona. Siempre manteniendo, siempre manteniendo el soporte a la autonomía de esa persona. ¿Por qué? Porque luego vienen los problemas hacia el usuario a nivel psicológico y hacia el cuidador. ¿A quién me refiero con eso? Con eso me refiero a que el usuario, cuando ya se ve que no sirve para nada, eso es un trauma para el usuario. Para un cuidador, en mi caso, que yo trabajo vocacionalmente, para mí ver un usuario traumatizado porque no se sienta para nada y quiera fallecer, quiera morirse y no quiera estar en la vida, porque no se sienta para nada, porque no se sienta útil, pues para mí, lo siento mucho, pero a mí me duele. ¿Me duele por qué? Porque para mí mis usuarios son como si fueran de mi familia, aunque no lo sean. Pero yo los trato como que fuesen de mi familia. Y otro punto a destacar, el otro punto a destacar, que aparte de que sean como de mi familia, que yo espero que todo lo que estoy dando poderlos recibir. Correcto. Sí. Ahora, existe, muchas veces las personas se preguntan cómo alguien termina trabajando con personas con este grado de dependencia, básicamente diciendo que se requiere de una mentalidad, digamos, muy particular para comenzar a trabajar en el mundo del cuidado. Dentro de los estereotipos, muchas veces de las personas dedicadas al cuidado de personas mayores, está la idea de que solamente puedes dedicarte al cuidado cuando, digamos, no quedaste en una carrera como enfermería o como medicina, así que casi, casi el cuidado es la última opción para dedicarte a algo más o menos así. Sí. Y estas son experiencias también recopiladas de personas que estudian gerontología o que estudian cuidados específicamente. En tu experiencia, en tu formación, te ha tocado convivir con personas que no tienen ese mismo grado de dedicación que tú has expresado ya muchas veces aquí y en otros videos? Efectivamente. 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 Para ser sinceros, y no está gráficamente descrito por ningún lado, pero de un 100% del mundo del cuidador, yo creo que puede haber un 20% y tirando a lo alto, gente que trabaje con la misma dedicación que estoy trabajando yo. 20% nada más de personas trabajando con dedicación. ¿A qué te refieres específicamente cuando dices trabajando con dedicación? ¿Qué es un cuidador dedicado? ¿Qué es un cuidador dedicado? ¿Qué es un cuidador, como tú dices? Pues mira, un cuidador es, punto número uno, tener empatía. O sea, dejar tus problemas, dejar tu forma de ser, de cómo seas en la calle a la hora de atender a alguien. Y siempre centrarte en la necesidad del paciente. ¿Sí? Y punto número dos, enamorarte de tu trabajo. Ya sé que hoy en día es muy difícil encontrar un trabajo del que de verdaderamente te quieras dedicar. Yo tuve la gran suerte, la gran suerte, y tengo un corazón que no me cabe en el pecho del orgulloso que estoy de mi trabajo. Claro. Me dice, yo sé que iniciaste en tu carrera como voluntario y básicamente que también este deseo por trabajar con personas mayores surge de experiencias a nivel personal. ¿Nos puedes contar un poco más sobre eso? ¿A raíz del voluntariado? Sí. Bueno, yo era un inculto a nivel de estudios y yo me quería sentir útil, como estaba comentando anteriormente, lo que me pasa con mis pacientes. Y la única manera de sentirme útil era haciendo algo, básicamente. Entonces encontré la oportunidad, gracias a un vecino con una malformación congénita, y ahí él me dio la oportunidad, él con presidente de una entidad de discapacitados, y él me dio la oportunidad de empezar con él un cierto aprendizaje para yo poderlo asistir. Y a raíz de ahí fui encrechendo, 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 hasta que pude proponerme, sacarme la titulación, y de ahí pues empezar a valorar cómo, dónde iba a deparar mi futuro a la hora de, a nivel profesional como cuidador. A partir de ahí surge entonces el deseo de cuidar. ¿Necesitas ser, qué clase de persona necesitas ser para dedicarte el cuidado? ¿Menos gamberro? Menos gamberro. A ver, para nosotros en México, ¿qué es gamberro en Latinoamérica que no usamos ese término? Gamberro es ser malo. Ok. No sé, hasta qué punto puede ser malo, no sé. Hacer daño a alguien, a nivel físico, a nivel psicológico, el maltrato, o sea, lo que siempre hay que tener claro es que para ser cuidador tienes que tener claro que entre manos tienes una vida, ¿sí? Tienes un corazón. Ya. Entonces, eso es lo que la gente no puede llegar a entender. La gente, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, la gente se piensa que hay una persona ya con una cierta dependencia, ya es un objeto oxidado, un objeto que ya no vale para nada, y para lo que le queda en el convento, que se cague dentro, lo trato como puedo, voy a cobrar igual, me limpio las manos y ya está. Pero no se preocupa de que su servicio y su calidad lo valoren como algo bonito, algo, no sé cómo expresarme, algo que tú de verdad sientes de corazón, como persona. Claro, claro, creo que el que seamos tan pocas personas dedicadas al trabajo con adultos mayores, aun cuando existe la necesidad, implica que en efecto se necesita de una mentalidad muy particular para dedicarte a trabajar con mayores, ¿no? La empatía, el respeto, el reconocimiento y la dignidad y la valoración y la aceptación de la persona mayor tal como es, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es que esa persona mayor te está llevando a unas ciertas generaciones más que tú. Entonces, lo que tú estás aprendiendo recientemente, esa persona mayor te está dando 10 y 20 vueltas más. Ha ido y ha vuelto muchas más veces que tú. Entonces, eso es otro tipo de aprendizaje. Tratar con el adulto mayor es un aprendizaje muy, pero que muy sabio. Cada día se aprende, cada día se aprende. Ante la pandemia, y voy a poner un paréntesis, ante la pandemia, en muchos países se están muriendo de hambre. Ellos ya se han muerto de hambre, ya han pasado por ello, han pasado por una guerra. Han pasado por una guerra y han tenido que sacar, en aquellos tiempos se hacían familias muy grandes, matrimonios que han tenido de seis a ocho hijos. Y hay familias que los han tenido que sacar adelante sin muchos recursos. Con patatas, aceite y huevos. Y con eso comiendo durante meses y durante años. Porque la guerra no era de un día para otro. La guerra era año tras año. Totalmente, totalmente. Y aun cuando los mayores que tenemos actualmente en México no vivieron en sí mismo una guerra, que le tocó vivir a sus padres, pero sí vivieron todos los estragos que esto causó. Y sobre todo en un país como México, donde tenemos el 60% de población mayor que vive en la pobreza. Y que muchos de ellos crecieron en esas condiciones y forman parte ya de su vida y de su desarrollo. Todas esas, todo ese reconocimiento es valiosísimo al momento de brindar una atención personalizada, ¿no? Porque no es nada más, como dijiste, tú llego, realizo los procedimientos técnicos, me aseguro que la persona siga viva en el momento en que me voy y ya cobro mi cheque, ¿no? Es también reconocer a ese corazón que estás teniendo en las manos, como tú muy bien dijiste, y tratarlo con dignidad. Efectivamente. Ahora, ¿tú crees que por parte de las personas que pudieran requerir de los cuidados, valga la redundancia, de un cuidador profesional, ¿tú crees que existe cierto grado de prejuicio al momento de contratarlos, al momento de decir, híjole, creo que no, creo que mejor, cuidamos entre nosotros y no llamamos a nadie? ¿Te enfrentas a esa situación? Cada día. Cada día. ¿Por qué? Y voy a intentar ser breve, no sé si hay tiempo limitado o no hay tiempo limitado, pero voy a intentar ser breve. No, tú explícate. Perfecto. ¿Qué problema hay de que la familia más cercana se quiera hacer cargo de esa persona dependiente y lo quiera cuidar? Que esa persona dependiente lo va a rechazar. ¿A qué me refiero que te va a rechazar esa persona dependiente por ser un familiar y por ser la persona cercana? Por ese vínculo y por esa confianza. No va a obedecer a tus órdenes. Vamos a poner un ejemplo muy, muy tonto. El ejemplo muy tonto es, tienes que ser tú el líder de la manada, como si tú tuvieses dos perros. ¿Vale? Al perro. No le puedes decir a cada persona, dígale que haga esto y lo va a hacer. No. El perro sabe quién es su líder, quién es su amo. ¿Ya? Entonces, esa persona mayor sabe que ese vínculo y esa confianza para depende qué cosas no va a funcionar. Entonces, ¿cómo funcionan ese tipo de cosas? En las personas es muy diferente a los perros. ¿Cómo funcionan? Contrayendo una persona externa. ¿Por qué? Porque no hay ese vínculo, no hay esa confianza. No va a haber el problema. ¿Por qué? Primero, punto número uno. Te va a respetar. Le va a costar coger confianza. Y va a haber un vínculo muy diferente. No soy familiar. Soy una persona de la calle. Me va a tratar de usted. ¿Sí? No me va a tratar de tú si yo no le doy mi consentimiento de que me trate de tú. Claro. ¿Y al mismo tiempo no se va a dejar tratar con tanta confianza? Son cosas muy distintas. O sea, a una persona cercana, y lo estoy viviendo a día de hoy, lo estoy viviendo con muchas familias, con una persona cercana, es humillación tras humillación. Una persona cercana es humillación tras humillación porque lo quieres hacer por su bien, intentas ayudarlo lo máximo que puedas, porque ya sea tu padre, sea tu madre, sea tu abuelo, sea tu abuela, sea tu tío, sea tu tía. ¿Sí? Sí. Pero no vas a lograr lo que tú quieras lograr. Aquí estamos hablando de los cuidadores no profesionales. Tú puedes tener tu propia ideología de lo que quieras cuidar. Y vale bien, poner un pañal, poner un dodoti, es como si se lo pusieras a tus hijos. Pero esa persona mayor, si no está concienciada y sensibilizada de lo que tiene que llevar, porque tiene cierta incontinencia, no te va a dejar que se lo pongas. ¿Ya? Claro, claro. Tienes, perdón, estas ideas, algo que yo he encontrado que es muy común dentro del mundo de los cuidados es que no nada más al llegar al cuidado te enfrentas a toda esta falta de confianza y falta de participación activa de la persona a la que estás cuidando, sino también a una gran serie de malinterpretaciones por parte de la familia, ¿no? La familia cree que llegas y mágicamente vas a solucionar todos los problemas de salud del mayor y al mismo tiempo creen que ellos no tienen ninguna responsabilidad en, a partir de ese momento, el beneficio de la persona mayor, ¿cierto? O sea, tú llegas y no tienes derecho a decirles absolutamente nada sobre su estilo de vida porque tú llegas nada más a componer a la persona ahí postrada y con ellos ni te metas pero sí necesitas intervenir con ellos hasta cierto punto también, ¿no? Vamos a ser vamos a ser claros y sinceros yo cuando llego a a un domicilio ¿sí? que es donde donde el usuario convive con la familia mi 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 trato tiene que ser eh tiene que ser eh formal ¿vale? tengo que respetar como bien respeto al usuario tengo que respetar a la familia pero mi dedicación al 100% es al usuario yo con la familia es solo para lo justo solo para lo justo ¿por qué? porque ahí vienen los problemas de que un cuidador se queme porque interviene la familia y no te deja trabajar porque la familia se piensa que también sabe cuidar y sabe mucho más que tú y eso es mentira el cuidador se va a acabar quemando y el cuidador va a salir por la puerta igual que entró y no volverá y esa persona va a quedar desatendida que eso es lo que a las familias les cuesta entender claro o sea mi perfil profesional y mi dedicación es a esa persona dependiente no a la familia cuando yo llego a un domicilio la familia se tiene que desvincular o sea tiene que haber una cortina y decir hasta aquí yo intervengo como familia ahora te toca a ti la otra parte intervenir como profesional cuando tú ya no estés yo intervendré como medianamente pueda y tendré que cubrir los dos perfiles cuidadora no profesional y familia que eso es lo más duro que eso es lo que el usuario final nunca va a acabar de entender a la hora de que un familiar te cuide porque hay ese vínculo y esa confianza que hemos estado comentando anteriormente claro tengo aquí quiero que me ayudes a hacer este comparativo ¿en qué momento del nivel de deterioro desgaste limitación como quieras llamarle ¿en qué momento de este deterioro de la persona mayor es que las familias se acercan contigo y dicen ok ahora vamos a permitir la entrada de un cuidador y dime tú si ese es el momento correcto en que tendrían que permitirlo o tendría que ser antes o después normalmente se dan cuenta de la necesidad de un perfil profesional tarde cuando ya la persona ya tiene un deterioro bastante bastante elevado a no ser que sea a no ser que sea una derivación de un alta hospitalaria que estén a tiempo y sea una recomendación de la institución entonces sí que toman acción y dicen hasta aquí si no hay una derivación lo van a intentar ellos van a tropezar van a caer se van a levantar sucesivamente hasta que la familia se quema cuando la familia se quema entonces es cuando dicen socorro ayuda ¿quién me puede ayudar? uy ¿quién te puede ayudar? muchísima gente pero que trabaje con vocación muy poca que tengan experiencia muy poca claro entonces entonces déjame que termine entonces no solo es eso es que si no es lo que está pasando aquí en España es que también les preocupa el bolsillo yo tengo mis precios ¿por qué? porque yo doy un servicio y doy una calidad no soy una persona cualquiera soy un cuidador profesional que esa persona te lo aseguro cien por cien que mis manos la van a atender lo mejor que pueda a base de mi experiencia a base de mi experiencia y cada día voy a aprender más y cada día va a ser mejor cuidada esa persona pero déjame que trabaje no te preocupes de tu economía y de tu bolsillo preocúpate de ese paciente que necesita de mis manos de mis manos de mi servicio de mi calidad pero la gente no la gente le preocupa le preocupa el dinero le preocupa el dinero el dinero mira el dinero y un servicio si un servicio vale vale vamos a poner un ejemplo y si lo quieres convertir para que la gente lo entienda vamos a poner el servicio que se suele llevar muy habitual el servicio de interna 24 horas ¿sí? un servicio de interna para quien no lo sepa lo que es es un servicio que se entra un domingo noche y se sale un sábado por la mañana entonces el fin de semana hay un segundo cuidador estamos hablando de un presupuesto aproximadamente de unos 1700 euros ok 1700 euros que vendrían siendo casi como 30 mil pesos ¿no? bueno los precios son distintos aquí pero sí ok entendemos que no es algo barato por una semana de servicio ¿no? aparentemente no, no estamos hablando por un mes de servicio no por una semana por un mes de servicio ok por un mes de servicio con dos profesionales ok ajá con dos profesionales que van a convivir con ese paciente 24 horas atención central a la persona ¿por qué? porque es en el domicilio de esa persona ¿y por qué se decide y a nivel personal y profesional ¿por qué decido yo trabajar a domicilio? por la atención central a la persona punto número uno y porque la persona mayor el adulto mayor quiere morir en su casa claro la residencia te la pinta muy bonita tú vas a pedir información a una residencia a un asilo y te lo pintan muy bonito ¿por qué? porque lo primero que te dicen es que la residencia va a ser como su casa mentira no existe intimidad hay falta de personal no hay atención centrada en la persona no hay nada no hay nada te encierran en un comedor y ya no hay usuario ya no hay nada que exista solo te sacan para la hora de comer y para la hora de cenar te llevan al baño cuando pueden cuando pueden y te acuestan y si molestas por la noche te dopan con medicación para que no molestes eso en tu casa no te lo van a hacer no te lo van a hacer porque esa persona va a estar cien por cien dedicada a ti si esa persona decide doparte es porque esa persona no le gusta el trabajo que está realizando yo no pienso doparte a mis pacientes porque en una noche me molesten o en cuatro noches de una semana me molesten no no porque no es un animal no es un animal que sea agresivo y lo quiera lo quiera tranquilizar no es un ser humano es una persona esa persona si no no puede dormir debe tener alguna necesidad alguna molestia que le impida dormir hazle esa dedicación de atención central a la persona y comunícate y pregúntale ¿qué cojones te pasa? hablando en plata ¿qué cojones te pasa? ¿ya? ¿ya? ¿sí o no? en una residencia en una residencia por una falta de personal no te van a preguntar ¿qué te pasa? ya van con la medicación en el blister y te dicen tómate esta pastilla que te va a ayudar a dormir pero no te preguntan ¿qué pasa? estás tratando algo que es súper interesante y yo creo que con esto que dices rompes muchos paradigmas de la gente que ya está cuidando personas mayores que dicen ah pues yo pensé que sí le tenía que dar el medicamento para que durmiera mejor y para que descansara una cosa es que lo tengas pautado y otra cosa es que te salga a ti de esta mala cabeza de doparlo son cosas muy distintas es igual que si hablamos del tema de la contención atar a una persona tiene que estar pautado y firmado acuerdo de la familia y acuerdo del médico no lo puedes atar para que no para que no no tengas problemas a la hora de tener riesgos de caídas por tu propia por tu propia mala cabeza ah lo ato así si se cae lo evito que se caiga y así no me da lata ¿no? por si está demenciado así no se para y es igual que que doparlo para que duerma no quieren que moleste no quieren que moleste pero esa persona tiene unas necesidades muy 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 básicas que si esa persona las pudiera hacer no necesita de tu ayuda a ver si nos entra en esa cabeza que si esa persona puede hacerlo no te va a necesitar que lo hagas tú claro todo esto que estás diciendo obviamente se basa en tu formación en tu experiencia en tu dedicación en tu compromiso con los cuidados y con el beneficio de la gente mayor con la que estás trabajando mucha gente que es cuidadora familiar y que no tiene esta formación y que cuida con las mejores intenciones pero sin realmente una metodología y por lo tanto comete muchos errores pues va a maltratar voluntaria o involuntariamente a la persona mayor que está a su cargo cuando tú llegas con una familia que ya viene cuidando a esta persona dependiente y ahora te toca aquí el relevo de la atención ¿en qué grado de maltrato sueles encontrarte a las personas con las que trabajas? UPPs úlceras muy mal curadas personas desatendidas a todo nivel es que depende depende de qué situación ¿me entiendes? es que luego también te puedes encontrar una persona que tiene una cierta autonomía y se la han quitado por abarcarlo todo por querer cuidar pues hay pacientes que a mí me han dicho yo hasta hace tres días caminaba ¿qué han hecho conmigo? yo ya no puedo caminar ¿cómo? que en tres días tú ya no puedes caminar ¿por qué? ah porque la persona que me ha estado cuidando ya sea mi mujer ya sea mi hija ya sea mi hermana me ha querido cuidar con tanta perfección que lo poco que yo podía hacer me lo ha quitado y le digo no eso es error aquí llegué yo voy a recuperar mediante mi experiencia y mediante mi dedicación a esa atención a que tú puedas tener esa pequeña autonomía que acabas de perder recientemente vamos a buscar vamos a buscar un caminador vamos a buscar una silla de ruedas vamos a buscar un terapeuta ocupacional fisioterapia vamos a hacer algo vamos a hacer algo para que tú psicológicamente te mentalices de que todavía sirves para algo no eres un inútil no te vas a quedar en cama porque a mí no me da la gana que te quedes en cama a mí como perfil profesional si yo digo que tú vas a recuperar eso vamos a llegar a un acuerdo tú tienes que poner de tu parte yo pondré de la mía no lo voy a hacer yo todo el trabajo no le voy a decir a tus piernas pónganse a caminar y se van a poner a caminar mentira tú vas a tener que poner de tu parte hasta donde puedas llegar ese tanto por ciento y yo acabaré de ese tanto por ciento al cien por cien que mencionas terapia ocupacional fisioterapia consultas tratamientos etcétera qué porcentaje bueno no qué porcentaje pero qué tan frecuente es que cuando le mencionas esto a los familiares lo único que piensen es gastos 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 lo que hablábamos recientemente seguimos con lo mismo el tema del bolsillo el tema del dinero el tema del egoísmo hay muchas familias que tienen la mentalidad de lo que he dicho anteriormente claro para lo que le queda a esta persona dependiente en el convento y se cague dentro por qué tengo que invertir más dinero en esta persona déjala que se marche me ha dicho muchas familias déjalo que se muera ya no sirve para nada ¿cómo? ¿cómo? ¿pero acaso lo has dejado? a ver hasta qué punto puede llegar esa persona que pueda valer no lo has dejado no lo has dejado y no lo dejas ahora ¿qué quieres? ¿lo quieres matar? ¿por qué? porque te lo quieres quitar del medio te molesta te molesta no te molesta no te molesta esa persona tiene unas necesidades y una dependencia repito que si esa persona no necesitaría de tu ayuda no te la pediría pero esa persona necesita de tu ayuda te la tiene que pedir sí o sí no hay más dentro de muchos temas de las transmisiones en vivo yo he hablado acerca de la violencia económica y cómo las familias toman los recursos del mayor ya sea su pensión ya sean su entre comillas herencia y quieren guardar eso y quedarse con eso y ya no seguirle invirtiendo a la salud y al bienestar de la persona mayor y acerca de cómo eso es una forma de maltrato porque a fin de cuentas todo eso es suyo y mientras siga vivo todo eso tiene que destinarse para que la persona mayor esté en buena calidad de vida mira voy a hacer voy a hacer un paréntesis ¿vale? y ese paréntesis ese paréntesis va a ser el siguiente hoy en día para poderte permitir el lujo de poder entrar en una residencia bien tienes que vender tu piso tienes que vender tu casa tus terrenos tienes que venderlo todo y gastarte tus ahorros para poder vivir maltratado en una residencia vives maltratado a ver a quién se le mete en la cabeza a ver quién me está escuchando que me pueda dar la razón en una residencia vives maltratado entonces ¿por qué la gente decide morir en su casa? porque no vas a morir maltratado vas a tener una atención centrada a personas y de verdad esa familia se preocupa por ti y tiene un corazón y un sentimiento hacia ti como el familiar si te quieres maltratar te la va a joder la vida te la va a joder y te va a acabar matando o bien abandonándote en una residencia o bien maltratándote o bien cuidándote como ella quiere entender que sabe cuidar ¿por qué? porque manda el bolsillo y el bolsillo no lo domina la cabeza lo domina la forma de ser de la persona ¿sí? y dentro de estos mismos retos y desafíos económicos yo me imagino que te enfrentas también mucho a peticiones de bajar tus tarifas de regalar tu trabajo o incluso de realizar funciones que no te correspondan te voy a decir la verdad me cansé de trabajar de gratis me cansé me cansé yo como profesional me quiero hacer valorar y ya no me bajo no me rebajo más mis tarifas mi servicio y mi calidad valóralo valóralo y entonces entenderás el precio de mi tarifa si no lo sabes valorar nunca lo vas a entender el precio de mi tarifa pero yo no voy desesperado tras el dinero yo voy desesperado a dar la mejor atención a esa persona con esa cierta dependencia claro sí totalmente y muchas veces lo que las familias deciden es decir ok no voy a contratar un cuidador voy a contratar a lo mejor a la sobrina que esté estudiando enfermería y a ella le voy a pagar y aparte va a poder vivir aquí porque está estudiando en esta ciudad o a lo mejor voy a contratar a esta señora que además de cuidar también va a hacer la limpieza y también va a hacer la comida porque esa es otra cosa ¿no? yo siempre a mis estudiantes que se están formando en cuidados les recalgo les recalco siempre 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 algo que es súper importante no están ahí para hacer la limpieza de la casa no están ahí para hacer los quehaceres ahí es donde yo quiero entrar ahí es donde yo quiero entrar y a nivel personal y profesional lo he vivido ¿sí? y voy a contar un testimonio un testimonio es que yo voy como trabajador familiar cuidador a un domicilio y quieren que yo haga el trámite de la venta de un domicilio con una agencia inmobiliaria no señora no no soy agente inmobiliario soy un cuidador yo llego hasta aquí y hasta aquí llego y si no te gusta me voy esa familia no decidió no decidió que no tomó la decisión de que yo me fuera y la tomé yo y les dije hoy es mi último día adiós me voy no vuelvo porque estoy realizando tareas que no debo realizar claro hay chicas de la limpieza que solo se dedican a la limpieza yo soy cuidador bien como lo quieras llamar cuidador limpia culos vale si también soy de la limpieza también limpio culos pero no te limpio el mueble en profundidad no te voy a limpiar el mueble en profundidad ni te voy a sacar toda la vajilla de cubiertos que tengas de decoración del año del año del que tú te casaste no te voy a limpiar eso te voy a limpiar el culo de esa persona que lo necesita nada más nada más pero eso la gente no lo entiende no lo entiende si hay muchos comentarios que dicen ay mi familiar se la pasa durmiendo todo el día así que ni es que tengas que trabajar tanto y va justo de la mano con esa mala idea de la falta de estimulación de la persona mayor y creer que el mayor pues ya nada más está esperando la muerte porque pues ya está ya está viejito ya está desgastado ya está enfermo y vienes tú con estas ideas y la gente lo considera hasta innecesario un poco ¿no? eso eso es porque esa mentalidad de ese familiar no está sensibilizada no está concienciada de lo que es hacerse cargo de una persona dependiente volvemos a lo de antes esa persona dependiente el familiar no quiere que moleste entonces ah se tira todo el día durmiendo ah no me molesta que tranquilo estoy ah llega un cuidador como yo arriba vamos a levantarse a la ducha a pasear venga a tomarse el desayuno venga a las pastillas ay ¿qué me has hecho? ¿qué me has hecho? es que ya no lo soporto tú estás un ratito pero es que yo estoy 24 horas y ya no lo soporto ¿por qué me lo has revivido? ¿por qué te lo he revivido? porque es una persona que tiene derecho a vivir cuando ya se muera ya descansará en paz pero mientras viva déjalo vivir déjalo vivir cojones hay otra cosa muy importante en este tema y varias personas aquí en el chat lo están poniendo en un momento leo los comentarios y es que dentro no sé cómo funcionará en España pero en México las personas consideran muchas veces que el cuidado familiar te va a dar amor y calidez y esta cercanía que con un cuidador profesional no vas a obtener así que muchas familias deciden no quiero un cuidador profesional porque va a ser un trato muy frío ¿es cierto esa parte de las realidades del trato del cuidador? ¿del cuidador profesional? ¿como perfil profesional de un cuidador? ¿un trato frío? mucha gente cree eso mucha gente cree que mejor en familia porque en familia lo vamos a cuidar con amor es que aquí volvemos aquí volvemos a que de verdad de lo que estás trabajando mi trato no es frío mi trato es mucho más caliente de lo que la gente se imagina ¿por qué? porque a mí me gusta de lo que trabajo repito yo no voy por un dinero a final de mes yo voy por una atención central a la persona esa persona que necesita de mi servicio y a dar una calidad muchas veces y de nuevo estoy hablando acerca de la mentalidad social que tenemos construido en en algunos países de Latinoamérica y sobre todo en países que hemos sido más atacados por factores económicos no sé hasta qué grado esto aplica en España pero como inconsciente colectivo sí funciona en México el cuidar a mi familiar sin esperar nada a cambio porque esa es la forma correcta no sé el sacrificarme por la otra persona el el querer entregarlo todo sin esperar nada a cambio y e incluso me ha tocado mucho con personas que se dedican a la gerontología en otras ramas y es gente que te dice no yo yo quiero trabajar con la gente mayor por mi buen corazón no quiero nada a cambio no quiero que me paguen no quiero y les digo ¿y qué? ¿no quieres comer? ¿no quieres vivir de esto? y el problema de esto es que si tú haces eso estás devaluando el trabajo de toda la demás gente que sí tiene la necesidad de trabajar en esto ¿cierto? sí pero muchas familias vamos a ser sinceros muchas familias están por herencias porque saben que les espera un buen respaldo económico y están deseando que esa persona se vaya y fallezca y descanse en paz porque les espera una gran recompensa y van a descansar en paz ellos también porque no van a tener esa carga ni emocional ni física ni psicológica y como no tienes el parámetro para medir o sea como no estás tú o algún cuidador profesional brindando una atención que sí sea técnicamente correcta y humanamente cálida tampoco tienen el parámetro para decir híjole lo hicimos mal cuidamos mal y la vida de nuestro familiar pudo haber sido distinta independientemente de cuánto tiempo le quedara en este plano así que se van con la tranquilidad de hicimos lo mejor que pudimos y a veces eso es lo mejor que pudimos no es realmente lo mejor que se pudo haber hecho pero vamos a hablar de porcentajes cuánta gente piensa así cuánta gente no lo piensa pues es que mira de nuevo la realidad para muchas familias es que existe justamente un estigma en contra del cuidador y sobre todo un cuidador profesional para empezar la cantidad de cuidadores profesionales que hay tú consideras que es suficiente para la demanda de personas mayores en situación de vulnerabilidad y dependencia que tenemos muy probablemente no y ya de ahí si le sumas a esto que son servicios especializados y servicios de nicho o sea en el sentido de que no los ves en tu día a día y que solamente existen en el momento en que los requieres pues no forma parte tampoco del panorama de las personas cuando necesitan algo así y por eso dicen no pues yo voy a cuidar a mi mamá porque mi mamá me cuidó y así como yo la desesperé cuando era niño ahora ella me va a desesperar ahora cuando está siendo mayor y este si terminamos sacándonos los ojos mutuamente bueno pues es parte ahora de la dinámica y en secreto deseo que ella se muera para que me deje de dar guerra pero ya que se muere ahí si me siento bien orgulloso porque cuido hasta donde pude ¿no? pero también hay que ver la otra parte o sea yo cuando llego a un domicilio yo ya llego que esa familia ya están en un grado de saturación ya no pueden más con la situación ¿ya? sí, exacto pero a mí a mí me gusta me gusta me gusta hurgar el agujero y ver el pasado y cuando hablas con la familia también hay que hay que hay que saber las dos partes que nunca puedes saber la verdad depende en qué circunstancias cognitivas se encuentra el usuario para poder valorar las dos partes ¿sí? pero si puedes y tienes la oportunidad de valorar esas dos partes y saber qué pasado hay atrás a la situación que nos encontramos actualmente yo como perfil uy el trabajo que hay yo lo he investigado muchas veces en muchas familias en residencias que venían de visita y yo era tan hijo de puta que yo preguntaba tu padre tu madre esta persona que está aquí ingresada se merece que entonces ¿qué cojones haces aquí? ah es que está en sus últimos días de vida hijo de la gran puta hijo de la gran puta hay algo detrás que a ti te interesa no te interesa que esta persona o no te preocupa que esta persona vaya a fallecer a ti te interesa la recompensa eres un gran hijo de puta pero eso te lo tienes que callar te lo tienes que callar te lo tienes que callar ¿por qué? porque eso a un cuidador profesional como yo te afecta psicológicamente y te acaba quemando y antes de mandarlo todo a la mierda tienes que analizarte hacer así y decir ¿quién soy yo? ¿quién soy yo a nivel profesional? si estoy para las buenas estoy para las malas claro hemos estado hablando de desafíos de muchas cosas de muchas cosas de muchas cosas y yo me imagino que la gente que estoy escuchando que dice uy yo si me quería dedicar a cuidar pero ahora ya no sé ya no sé si estoy seguro ¿de qué manera reforzamos? más trabajo para mí la gente que no se quiere cuidar más trabajo para nosotros porque no te vas a transportar hasta acá para cuidar a los mayores mexicanos ojalá pero ¿cómo podemos reforzar que sí es importante que la gente se siga formando en cuidados? ¿cómo lo podemos reforzar? exacto ¿qué puedes decir? ¿qué es lo que a pesar de todos estos desafíos de todos estos de todos estos malos tragos que pudieras pasar con la familia y con el mayor y con la sociedad y con las ideas en general ¿qué puedes tú decir que sí vale la pena del cuidado profesional para las personas que lo estén considerando como una carrera? me lo pones difícil ¿por qué vale la pena ser cuidador? ¿por qué vale la pena ser cuidador? es que depende depende qué filosofía tengas a la hora de trabajar de esto o sea bien quieres que un sueldo al final de mes trabajar y ya está o bien te gusta de lo que trabajas y no te interesa lo que te van lo que te van a dar a nivel económico al final de mes son cosas muy distintas te voy a poner un ejemplo entre paréntesis el ejemplo es muy básico gente que se tira 40 años en una fábrica ¿ya? vale 40 años en una fábrica la fábrica se fue se acabó dejó de funcionar la fábrica y todo el mundo a la calle el negocio de futuro es cuidar adultos mayores madre mía saturación lista de espera no ¿qué hacemos? gente de 50 y 60 años empezando a estudiar para dedicar para dedicarse a cuidar gente mayor pero que te quedan 4 años para el retiro ya sabemos que es el negocio del futuro limpiar culos primero límpiate el tuyo aprende a limpiarte el tuyo y después limpia el de los demás pero ya cuando ya tienes una cierta edad no busques el negocio del futuro porque no porque no le vas a dedicar lo que no le vas a dedicar no lo vas a valorar como se merece me quedan 4 años y cojo me retiro en 4 años no vas a valorar lo que es un oficio como este no solo es limpiar culos son muchas otras cosas ¿qué es? ¿qué es? ¿qué más es? ¿qué más es? madre mía qué lista tan grande ¿qué lista tan grande Arturo? voy voy es una lista que puede llegar que hasta cierto punto mi contención emocional se me venga abajo y me den ganas de llorar que ya me están dando desde que inicié con esta charla y tengo tengo el corazón encogido encogido de los pocos años que llevo dedicándome a esto y todo lo que he vivido y todo lo que me queda por vivir estamos hablando que yo tengo 24 años de edad a punto de cumplir ¿sí? y cuando a mí me toque jubilarme me va a tocar jubilarme a los 80 y sí quiero tocar madera de que quiero seguir dedicándome a esto hasta que yo me jubile y espero que esto cambie espero que esto cambie ¿y por qué? espero que esto cambie porque yo voy a seguir luchando por estas personas yo voy a seguir luchando primero tienes que cuidarte para poder cuidar si no te cuidas no puedes cuidar es a lo que me venía refiriendo de que primero aprende tú a lavarte el culo cuando ya tienes una cierta edad y quieres venirte al negocio del futuro primero aprende tú a lavarte el culo y después lavaselo a los demás en resumidas cuentas vuelvo a repetir cuidarse uno para poder cuidar eso es lo que quiero destacar ¿cuál es la mayor satisfacción que tienes como cuidador? la mayor satisfacción es cuando las familias se me vienen a los pies de que han visto una mejoría en ese paciente han visto una mejoría a todo nivel por ejemplo te voy a poner un caso muy simbólico tengo un paciente ahora que yo llegué hace cuatro semanas a inicios de mes de mayo paciente con Parkinson y paciente con una demencia muy elevada lo levanté del sillón y arrastraba los pies un paciente de 85 años arrastraba los pies del Parkinson y una cabeza perdida a día de hoy al primer día lo puse a caminar un dos soldado del ejército de la miri levanta los pies y ponte a caminar y así fue así fue no tenía la herramienta suficiente ni el conocimiento suficiente y yo dije esta persona por mis santos cojones que va a mejorar y a día de hoy la familia va a rendir a mis pies qué has hecho qué has hecho cómo lo has hecho cuéntanos no cuéntanos no a base de la experiencia mi servicio y mi calidad valórenmelo valórenmelo yo tengo una duda a nivel personal cuando estás trabajando con tus pacientes y con los familiares ¿eres así de efusivo en el trato o le estás reservando nada más para esta entrevista? vamos a ponerlo 50 y 50 hay circunstancias hay circunstancias que yo con el paciente no las trato pero con la familia sí que me pongo como me estoy poniendo ahora ¿por qué? porque ellos se creen que tienen la razón ellos se creen que lo saben todo son cuidadores no profesionales hagan caso de la experiencia claro y del conocimiento yo creo que en algún momento sí es muy importante confrontar a la familia acerca de estas ideas erróneas que tienen porque eso es lo que sigue generando el maltrato la falta de atención el desgaste acelerado y en el momento en que tú confrontas esas ideas y les brindas la posibilidad de otras nuevas formas de intervenir otras nuevas formas de pensar y de valorar a la persona mayor es cuando ya puedes tener un cambio integral porque tú estás con el mayor a lo mejor ocho horas doce horas al día pero el resto del tiempo lo pasa con la familia y la familia tiene que reforzar todo eso que tú estás tratando de hacer porque si no se va a echar para atrás el trabajo que estás haciendo o el progreso va a ser muchísimo más lento ¿te lo puedes creer que yo me encontré en circunstancias de no avanzar en el soporte de las actividades de la vida diaria porque la familia no me refuerza mi trabajo? ¿sí? mira cada día hacer lo mismo y explicarle lo mismo al paciente porque la familia no me ayuda la familia no me ayuda si yo le digo al paciente coge el tenedor con la derecha o con la izquierda y intenta comer la familia no la familia le dice no que no puedes ya te lo doy yo ¿cómo se lo vas a dar tú? y si esa persona tiene una disfagia y le das de comer y se ahoga y se le va para el pulmón a tomar por culo al paciente ¡no! ¡no! ¡no manches! como se dice en México ¡no manches! a ver una pregunta muy puntual a veces las personas consideran que el cuidado profesional es caro pero a la larga y considerando la calidad de vida de la persona ¿qué es más caro? ¿tener al cuidador profesional o no tenerlo? no tenerlo no tenerlo al cuidador profesional va a acabar falleciendo sin ser atendido yo prefiero que hacer una inversión y que ese familiar sea atendido al 100% que no hacer esa inversión y luego arrepentirme cuando esa persona ya esté fallecida y esté descansando en paz que es mucha gente lo que le suele pasar se arrepienten ya cuando esa persona ya está enterrada hace 20 años y siguen en el proceso de duelo porque se han arrepentido te arrepentiste en su momento fuiste un hijo de puta en ese momento pero actualmente sigues siendo un hijo de puta maltrataste a esa persona de verdad que la querías mentira no la quisiste nunca mentira y te vas a morir con ese dolor de cabeza que fuiste serás y morirás siendo un hijo de puta porque no hiciste las cosas como deberías quiero leerte algunos de los comentarios ya para para terminar Alejandra nos dice no todas las personas tienen aptitud para cuidar y acompañar a los adultos mayores todos podemos servir a los demás a eso venimos a servir y no a que nos sirvan Francisco dice gracias por tu aportación tenemos retos por cumplir creo que hay que geriatrizar creo que no hay que geriatrizar a las personas Jeremías nos dice necesitamos ser personas evolucionadas de vocación humanista y gran amor a uno mismo y al prójimo Alejandra está de acuerdo con Jeremías y manos a la obra con nuestro granito de arena y pequeños cambios que van a hacer la diferencia Fita nos dice este tema es importante de aprendizaje para nosotros los adultos felicidades por las dos personas que transmiten muchas gracias Fita Elena el tema del cuidador en México está en relación al mayor porcentaje a los cuidados informales y efectivamente a pacientes en situación crónica o de dependencia física es interesante conocer la perspectiva desde otros países me gustaría saber la opinión de Jaume en relación a la diferencia de los planes de cuidado con nuestro país lo podemos abordar en una siguiente sesión si es que Jaume quiere seguir participando con nosotros perfecto no hay problema tranquilos que aquí hay para largo Verónica nos cuenta los cuidadores en México por lo regular son familiares y mujeres además de no recibir ningún apoyo económico la mayoría de las familias no tienen la participación económica de pagar cuidadores informales de cuidar perdón de cuidar personas mayores en su casa Verónica el tema de cuidadores es muy interesante ya lo aborda la convención interamericana de los derechos de las personas mayores Ana Fernández yo cuido a mi mamá y su dinero ella lo maneja yo no tengo ni un centavo ni le quito nada estoy con ella por un compromiso moral desde el trabajo dejé el trabajo dejé todo para estar con ella pues mi hermana la que quería enviar a un asilo y no solo estoy y no solo soy cuidadora hago todos los deberes de la casa la geriatrizadora me encanta la pasión del entrevistado felicidades por traer a la mesa estos temas tan importantes Gerard hola Gerard conozco el caso de un cuidador es el familiar que solo tiene muy fuerte que tiene conflictos con su madre y su madre tiene un carácter muy fuerte y siempre entran en conflicto y no tiene apoyo de sus familiares se encuentra sin apoyo y está al borde del colapso y llevan 18 años así una realidad muy común en cuidados informales y Benilda al cuidador da labor social voluntaria y en educación también repite repite das labor social voluntaria y en educación también formas gente si 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 ok muy bien pues yo creo que justamente necesitamos más más cuidadores con esa con ese conocimiento y con esa pasión que tienes tú así que bien por tus alumnos que pueden aprender de ti muy bien Jaume donde te podemos encontrar si queremos saber más sobre ti y sobre tu trabajo mi página web está en fabricación me podéis encontrar en mi facebook personal en mi facebook profesional Jaume ward asistencial o Jaume ward para más información no sé si me vas a dejar dar mi teléfono de contacto o me pueden pedir dinero lo que tú quieras lo que tú quieras no 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 mi teléfono ya me lo reservo ya ok perfecto entonces tus tus datos de contacto tanto en facebook como en instagram los voy a poner aquí en los comentarios para que la gente los tenga y ah perdón marie estera acá nos dice los cuidados de personas mayores los cuidadores de personas mayores tenemos la vocación de servicio y un lado humano muy grande ya que contactamos y nos involucramos en lo más profundo de las personas que asistimos y ok y esos son muchos de los comentarios que tenemos hoy no los leí todos perdón pero sí leí la mayoría Jaume muchas gracias por gracias a ti por darme la oportunidad y hay muchos temas que abordar estoy encantado de que me vuelvas a invitar y y para servir a nivel personal para servir y a nivel profesional para cuidar pero para cuidar como se debe no para cuidar como no se debe hasta con el cuchillo nos estás amenazando o que no pues así por las buenas y cuidamos bien otra cosa esta es la primera vez que tengo un invitado en las sesiones de cuarentena así que aquí en México decimos que eres nuestro padrino no sé cómo lo digan en España pero eres eres el padrino de las sesiones de cuarentena así que muchas gracias por estar aquí y gracias por toda esta información este conocimiento que has transmitido con la gente de toda Latinoamérica y de España y de todo el mundo de habla hispana algo más que agregar no lo más importante destacar es que quiero sensibilizar y concienciar ahora es faena vuestra de que lo queréis asimilar perfecto y ponerlo en práctica muy importante las buenas prácticas muy importante correcto pues muchas gracias Jaume y muchas gracias a toda la gente bonita que nos sintonizó a través de Bienvejecer Bienvejecer está en Facebook Twitter Instagram y Youtube suscríbanse comenten compartan den like y eso nos va a ayudar a que cada vez seamos más personas que tengamos los conocimientos para hacer del mundo un mejor lugar para envejecer yo soy Arturo Arcos nos vemos hasta la próxima Gracias